El tema que el maestro a continuación les va a entonar es un tema que canto hace mucho tiempo los hermanos naranjo a lo mejor aquí en la costa algunos no conocen este tema, otros si, los coleccionistas por supuesto, los conocedores de verdad de este género tan maravilloso como lo es el vallenato el tema tiene por nombre tu ausencia, este tema tiene algunas anécdotas que no me atrevo a mencionar por desconocerlas pero que las escuché y me gustaría comentárselas, pero vamos a dejarlo para otro día la canción tiene mucho contenido, mucha letra, muy hermosa, es un tema verdaderamente para los enamorados para aquellos que han sufrido alguna vez esta pena que no se explica lo que es el amor en la voz de nuestro querido invitado de hoy el cantautor vallenato Edgar Marrugo no crean si ven llorar este hombre cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo no crean que al llorar soy cobarde cuando un hombre llora y un dolor tremendo amigos ustedes bien saben que siempre he vivido feliz y contento tan feliz como aquel ladrón que le dejaron solitario un pueblo y el solitario resulta soy yo como quieren que me sienta feliz ahí si veo un paisano pasear con su amor y al verme solo me siento morir ahí si veo un paisano pasear con su amor y al verme solo me siento morir y aquí estoy yo tan solo tan solo mi amor tan solo con un dolor que a diario me hiere el pecho y los ojos con un dolor que a diario me hiere el pecho y los ojos cual es el hombre que nunca ha llorado por un cariño tan lindo tan puro ve tan bonito como el que Dios ha regado quien diga no quien diga no quien salga y de un paso al frente que sea valiente y diga que no quien por amor lo ha llorado entonces porque no se ha enamorado entonces porque no conoce el amor entonces porque no se ha enamorado entonces porque no conoce el amor hay compadre gollo esto pasa cuando uno se enamora mi hermano hay la ausencia de que causa olvido quien eso ha creído ha vivido engañado y la ausencia también me han dicho que mata el cariño y también eso es falso mi amiga mi vieja guitarra sabe lo que tengo sabe lo que siento también mis padres lisa y rafa saben que tú eres mi único pensamiento y es que este amor por ti aún es tan inmenso seguro no tiene comparación ni siquiera con el universo si sudas al pregunta se lo dio pero es tan grande este sufrimiento que me ha dejado tu ausencia mi amor que ando en mi pueblo como en un desierto que sin ti muy solo lo veo yo y aquí estoy yo tan solo tan solo mi amor tan solo como un dolor que a diario me hiere el pecho y los ojos como un dolor que a diario me hiere el pecho y los ojos no me avergüenza que me vean llorando me vean tan solo si lloro le doy el gusto a mis ojos que lloren no se los puedo negar yo sé mi amor que pronto regresarás que habrá envidiosos porque vamos a dictar gozosos de esta gran felicidad y entonces ¿por qué no? te he enamorado y pobre del que no conoce el amor y pobre del que no se ha enamorado y pobre del que no conoce el amor y pobre del que no se ha enamorado y pobre del que no conoce el amor y pobre del que no se ha enamorado y pobre del que no conoce el amor hermosísimo tema en la voz del grande entre grandes Edgar Barrugo muy pronto lo van a conocer todos aquí en la costa colombiana importado desde Arjona y de Venezuela también claro que sí para los seguidores de la buena música esperemos que les guste y que lo acepten vamos a seguir apoyando solo lo mejor gracias